Estamos platicando con ellos, nos piden de una u otra forma cierto tiempo. Yo creo que vamos a esperar para finales de este mes, para iniciar con septiembre ya con una renovación. Entonces estaremos informando a ver si hubo entrega de concesiones de manera voluntaria, y si no, pues estaremos ya actuando de otra manera. Hemos estado convocando diversas rutas, ahorita han estado entre tres y cuatro, que se conforman entre, cada una entre 15 y 20 camiones aproximadamente. El día de hoy se están transitando otras rutas más. Todas, todas a todas les falta de perdida un camión, y hay otras que están casi completamente desaparecidas.